Compadre Monchín Tengo una mujer, es muy rebalosa Si salgo a la calle, siempre se hace lusa Cuando llego a la casa, me rompe la boca Pero si tú no me quieres, me quieres a la otra Si tú no me abrazas, me abrazas a la otra Si tú no me besas, me besas a la otra Si tú no me aprieta, me aprieta a la otra Si tú no me agarra, me agarra a la otra Si tú no te ajusta, me ajusta a la otra Y a mí no me importa esa vaina, me venga a la otra Te pago la casa y todas sus cosas Te pago la casa y todas sus cosas Pero como quieras, sigue de celosa No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigue así, yo no voy a joder Porque si tú no me quieres, me quieres a la otra Si tú no me besa, me besas a la otra Si tú no me mira, me mira la otra Si tú no me da, que me da la otra Si tú no me aprieta, me aprieta la otra Si tú no me agarra, me agarra la otra Si tú no te ajusta, que a mí no me importa esa vaina Que venga a la otra Su amigo esta vaina Julio Julio Te pago la casa y todas sus cosas Te pago la casa y todas sus cosas Pero como quiera Sigue de celosa Pero como quiera Sigue de celosa No puedo con ella Caramba mujer No puedo con ella Caramba mujer Si tu sigue así Yo no voy a joder Si tu sigue así Yo no voy a joder Porque si tu no me quieres Si quieres a la otra Si tu no me besas Me besas a la otra Si tu no me aprientas Me aprientas a la otra Si tu no me agarras Me agarras a la otra Si tu no me das Que me da la otra Si tu no te ajustas Me ajusta a la otra Que a mi no me importa esa vaina Que me da la otra Oye Chalo Yo nací con esa vaina Oye Chalo Uy 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 ¡Suscríbete!